Siembra de un huerto Muy buenas, soy Manu y os voy a explicar brevemente cómo tenéis que hacer para sembrar todas esas hortalizas tradicionales que han sembrado vuestros padres, que han sembrado vuestros abuelos y abuelas y bueno, una serie de recomendaciones para que sembréis vuestras hortalizas y luego puedan crecer adecuadamente, ¿vale? Aquí como veis en la mano tengo pues semillas de acelga, rabanillo, semillas de zanahoria todas esas hortalizas que seguro que alguno y alguna de vosotros habéis visto en los huertos de vuestros familiares y luego tenemos aquí semillas de habas que hemos guardado de otros años Bueno, si os parece pues primero os voy a explicar más o menos cómo diseñar el espacio que tenemos para sembrar y por ejemplo yo que estoy aquí ahora mismo tengo el sur delante mía entonces vamos a tener en cuenta pues eso, la cantidad de luz que tenemos en el huerto pues para organizar un poco qué es lo que vamos a plantar seguimos con estas tres hortalizas que tengo en la mano y por ejemplo vamos a tener en cuenta de, por ejemplo, estas que son rábanos pues son plantas más pequeñitas pues las vamos a sembrar justo en la parte más delantera, en la parte más sur después seguiremos con las zanahorias que son un poco más grandes, ¿vale? y por último las aceras, ¿por qué hacemos eso? pues porque si sembramos las más altas delante pues entonces les va a tapar el sol a las de detrás, ¿vale? entonces por eso hay que organizar un poquito el espacio que tengamos las más chicas delante y las más altas detrás para que todas tengan la cantidad de luz necesaria por ejemplo, vamos a empezar, como he dicho, con los rabanillos ¿veis? que son súper chulos estas son las semillas de los rábanos, ¿vale? fijaros, tenemos que sembrarlas como mucho a un centímetro de profundidad para eso nos vamos a ayudar pues de esta varilla, de esta caña que tengo en la mano y entonces vamos a hacer como unos surcos, como unas pequeñas líneas en el suelo ¿vale? ya tenemos el suelo preparado entonces lo único que vamos a hacer es sembrar las semillas, ¿vale? como no tengo mucho espacio pues voy a sembrar un trocito solamente, ¿vale? tenemos que tener en cuenta cuánto van a crecer pues son unos rabanillos así de este tamaño más o menos y que cada uno tenga su espacio, el espacio suficiente para crecer entonces hacemos como unos pequeños surquillos ¿vale? para repartir el espacio y las vamos echando con cuidado sin soltar demasiadas semillas, ¿vale? después, si no hemos pasado un poquillo pues cuando ya veamos que han nacido las que sobran las podemos ir retirando, ¿vale? esto ya lo tendríamos sembrado ahora le vamos a poner un poquito de sustrato encima pero muy poquito, ¿eh? una capilla de un centímetro como mucho para tapar las semillas, ¿vale? para que puedan de esa forma conservar la humedad están protegidas para que no se las coman los pajarillos o cualquier otro animal y tiene que tener una capa de tierra encima para que mantenga esa humedad que necesita ahora que después regaremos tiene que mantenerse humedad la tierra para que esas semillas se activen y puedan crecer si no, no nos van a nacer los rabans ¿vale? las semillas que tengo en la mano ahora son de zanahoria estas son un poquito más pequeñas que las del rábano ya, como he dicho antes las vamos a poner a continuación, ¿vale? son un poco las plantas son un poco más grandes entonces de esa forma no se van a tapar la una a la otra, ¿vale? primero la tandilla de rábanos que hemos sembrado y ahora en este trocito vamos a sembrar las zanahoras lo mismo, más o menos hacemos como línea en el suelo para después soltar la semilla, ¿vale? podemos hacer cuadritos más o menos para que la tierra se sueltecica y lo mismo lo mismo que hemos hecho con los rábanos no soltamos demasiadas semillas después si vemos que crecen todas ellas y son demasiadas ya sabemos más o menos el tamaño que tienen las zanahorias pues tenemos que quitar el exceso de plantas para que puedan crecer unas zanahorias de buen tamaño, ¿vale? y no haya demasiada competencia ¿vale? que tengan toda agua suficiente y alimentos suficientes en el suelo para crecer adecuadamente ¿ok? esa ya la hemos sembrado ya hemos soltado las semillas que queremos y lo mismo que hemos hecho con los rábanillos pues con un poco de sustrato o tierra normal que tengamos del huerto le echamos por encima un poquito de tierra recordad que no sea más de un centímetro o menos, ¿vale? entre medio centímetro un centímetro como mucho una capita porque si las enterramos demasiado ¿qué pasaría? pues que no salen están demasiado profundas y entonces no podrían salir las plantas pequeñicas a a la superficie ¿vale? y se murirían las semillas que tengo en la mano ahora son las de acelga ¿vale? semillas de acelga estas son de las tres que vamos a sembrar son las que mayor tamaño alcanza entonces las hemos dejado en la parte más norte ¿vale? para que no le robe la luz a las que tenemos delante vamos a sembrar aquí en este trocillo que hemos dejado otras poquitas ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer unos pequeños agujerillos en la tierra que no pasen de dos centímetros ¿vale? vamos a echar en cada agujerillo unas tres semillas las tapamos con un poquito de tierra después y cuando ya tengamos las tres cosas sembradas las tres hortalizas les vamos a dar un buen riego ¿bien? y ya está simplemente eso tan sencillo como sembrarla de forma correcta cada una le damos un buen riego y procuramos que se mantenga húmeda la tierra hasta que salgan las semillas ¿vale? eso a lo mejor puede ser que tengamos que regar dependiendo de la temperatura y la luz que tenga cada sitio pues lo podemos regar perfectamente un par de veces o tres ahora ¿vale? pensar que estamos en invierno y la tierra se reseca menos entonces hay que regarlo de manera que no nos pasemos que no esté encharcado pero que sí que esté húmedo ¿vale? y pueden ser eso unas dos o tres veces a la semana hacemos pues la palilla movemos un poquito la tierra ¿vale? y sembramos unas tres semillas por por hoyo ¿vale? tapamos y vamos a sembrar otro agujerillo aquí y ya tendríamos sembrada la acera ¿vale? tendría en primera línea la vanilla en segunda línea las zanahorias y aquí en la tercera línea las acelgas después le ponemos unos cartelillos para que sepamos que hemos sembrado en cada sitio y lo regamos ahora un buen riego con la regadera más un poco claro 3 6 6 2 6 7 7 7 7 10 9 10 11 12 12 12 13 Gracias por ver el video Gracias por ver el video